Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. De forma invicta y pensando ya en el pase al Mundial, la selección femenil sub-20 goleó 5 a 0 a Honduras sub-20 en el premundial de CONCACAF que se celebra en el Estadio Olímpico Félix Sánchez en Santo Domingo, República Dominicana. Las mexicanas dirigidas por Maribel Domínguez dieron una cátedra de contundencia una vez más y cerraron la fase de grupos con tres victorias en el grupo D, para colocarse como líderes indiscutibles, además de una marca de 13 goles anotados y ninguno recibido. La historia de este partido comenzó con gol de Aileen Avilés que logró un doblete en tan solo 12 minutos de juego. Con esa comodidad en el marcador, las jugadoras disfrutaron más el juego y así cayó el tercer tanto de Alexia Villanueva, mediocampista de Santos Femenil. En el segundo tiempo Avilés volvió a ser factor pero con un pase filtrado para Maritza Maldonado que definió el 4 a 0 y la cuenta la cerró Natalia de Mauleón, delantera del América, para el 5 a 0. El siguiente compromiso para la selección femenil sub-20 es en los octavos de final de la competencia, el próximo sábado 5 de marzo, ante Curaçao, a las 14 horas del Centro de México. Los grupos de la sub-20 que hay un premundial en Honduras, ¿se acuerda que les conté que va a haber aquí? Porque dije que ayer cachimbiaron a las muchachas, a las hijas de la sub-20. Eso le quería comentar, casi le pega a Walter, por un gol. ¿Saben qué dice? 5, cuando me mandaron en otro grupo que estoy 3, llegan a las muchachas, no se comen menos de 5. Dije yo por el poderío. No, no, no. No es burla ni nada que se parezca por el estilo pero sabíamos del poderío de ellos y aquí no hay ni liga. Si ayer contaba pues que Yankel Flores, nuestro corresponsal en Belice, nos decía que él estaba dispuesto a donar 100 dólares, que 100 dólares para hacérselo, ay mamá, para que se fundara la liga. Mientras no tengamos una liga van a seguir surgiendo este tipo de situaciones. Atención a los grupos de la sub-20, mucha atención, está ya Estados Unidos, México, Panamá y Honduras, Costa Rica, El Salvador, Cuba y Haití, Canadá, Trinidad y Tobago, Guatemala y Jamaica. Y bueno, vamos a ver qué es lo que puede acontecer en este torneo que está haciendo en directo y que usted lo puede vivir a través de la página de la CONCACAF. Y Honduras va a ser sede de este premundial. Correcto, y muy bueno. Muy bueno y ojalá pues que es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París en el 2020. Estaría a valer a París. A la ciudad luz. A la ciudad del amor. Lindo ahí. Así que si usted, ya le vamos a dar cómo quedan los emparejamientos para ver cómo queda toda esta situación del premundial sub-20 que se va a disputar en nuestro país en el 2023, ¿verdad? Para ver a ustedes. También dije hoy que hoy era 2 de marzo y nadie me corrigió. Hoy es 3 de marzo. Hoy es... Ay, pero no le dije. Grupo H, Honduras, ya está, dice don Eduardo Flores Varela, que siempre está con nosotros de inmediato. Un saludo, don Eduardo. Honduras, ¿qué ven el grupo? Eduardo no puede hablar. Tiene... Le hicieron un tratamiento en los dientes porque quería con él, con Eduardo, que sabe de arbitraje o con el profe Amel Carburgo sobre lo de ayer. Grupo H, Honduras, Costa Rica, Jamaica, Antigua y Barbuda. ¿Qué les parece ese grupo? Sub-20. Honduras, Costa Rica, Jamaica y Antigua y Barbuda. Los dos quedan como... Como ya no llegó la que nos trajo. No, si se puede. No, si se puede, si se puede. Pero Jamaica... Accesible. ¿Qué tal Costa Rica? ¿Qué tal que nos hubiera tocado México? Sí, si hubiera tocado México, Estados Unidos, ahí hubiera... No, pero hay que ganarle a todo el mundo. No, Aldo. Punto número 2, ¿dónde ni a guiar? No, pues ayer... Ayer se... Bueno, el punto número 2, eso era lo de las chicas. Que no jugó... Que perdieron. Y casi le pega a Warby. Perdón, Walter Rivera. ¿Cuál es el pronóstico de Walter? Por un... Por 6 a 0, dijo. Ajá. Yo dije, yo ahí te les puedo mostrar. Ajá. Punto número 3. Ayer se jugó la Copa del Rey. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.